La cantante Noela y su madre Yolandita Monge Desde 2003, la cantante Noela y su madre Yolandita Monge tienen un pleito que parece no tener fin. Los calurosos encuentros entre hija y progenitora han dado mucho de qué hablar en los medios y ahora un nuevo enfrentamiento entre ellas surgió. El distanciamiento entre Noela y Yolandita Monge se dio después de que la cantante asegurara haber sido abusada sexualmente por su padrastro Topi Mameri, esposo de su madre. Yolandita Monge nunca respaldó a Noela ante sus declaraciones y en más de una ocasión dijo que estaba loca y que lo que la cantante afirmaba era imposible. En septiembre del año pasado, Noelia ofreció una entrevista para el gordo y la flaca en la que declaró que la pelea entre ella y su madre no terminaría. Le he dado un amor abnegado toda la vida y ella ha hecho conmigo lo que le ha dado la gana. No puedo creer que le haga un homenaje a esta persona que me deja en la calle después de abusarme. Un nuevo escándalo surgió entre madre e hija, pues Noelia publicó una imagen de una conversación que intentó establecer Yolandita con ella en la que la juzgaba de bipolar. Ante esto la cantante envió un contundente mensaje a su madre. A estas alturas, no me queda más que pedirle públicamente que me deje en paz, que se preocupe por subsanar ella su vergüenza pública de haber envidado cornuda públicamente del depredador sexual que fue su marido y cómplice. Seguir apretando el botón de seguirme diciendo bipolar y sugiriendo que necesito un psiquiatra, no puede ya a estas alturas borrar su culpa y su complicidad. ¿Me duele? Sí. Me duele el haber perdido 18 años de mi vida llorando por alguien que nunca corrigió, que nunca será capaz de aceptar sus delitos, sus culpas y asumir su responsabilidad. Decirme loca ya no te salva de no ser la abusadora y cómplice que fuiste toda la vida. Solo quienes dependen de ti o viven de ti y te apoyan el mundo ya sabe quién eres, y no darte cuenta, eso sí es estar enferma. Hasta nunca Yolanda, perdonad a estas, mas nunca volverás a tocarme. Diosito está conmigo, Sig. ¿Qué opinas de este enfrentamiento? Con información del diario, Univision e Instagram de Noelia. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!